os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el cual voy a enseñaros cuál es el método que yo utilizo para imprimir en 3d ya que habéis sido varios los que me habéis preguntado qué programa estoy utilizando actualmente tengo que decir que en principio tenemos varios programas disponibles como cura slicer simplify 3d pero casi siempre lo que hace uno no lo hace el otro programa y sobre todo lo que más me importa es el tema de la generación del material de soporte quiero la mejor calidad de impresión y los mejores soportes utilizo estos dos programas por un lado tenemos mes miser que lo utilizo para agregar soportes a la pieza y después por otro lado kisslycer versión 1.6.3 que lo utilizo para imprimir entonces os voy a enseñar cómo lo tengo yo configurado y os explico un poquito que hago en cada uno pero lo primero como siempre tenéis que descargar los mes miser podéis ir a esta página web es gratuito lo podemos descargar ya desde aquí e instalarlo y kisslycer vamos a esta página web en la cual podéis encontrar que hay una versión pro pero si bajáis un poquito veis que tenemos una versión gratuita que es la última que acaba de salir hace unos días 1.6.3 y la diferencia con la versión pro es simplemente que la versión pro admite imprimir con más de un extrusor en principio es la única diferencia entonces qué es lo que hay que hacer bueno pues yo primero en mes miser voy a cargar el objeto desde import voy a buscar tengo por aquí cualquier tipo de pieza por ejemplo esta y lo primero veis que a veces los stl nos los carga que se ven esta especie de facetas o caras así que tenemos que hacer un procedimiento siempre cuando cargamos las piezas para después poder aplicar el material de soporte vamos a ir a edit y a la opción de generarte fase groups un clic veis como ahora ya coge otro aspecto la pieza aceptamos ahora lo que vamos a hacer es ir a transformar para poner en qué posición queremos imprimir la pieza yo por ejemplo la voy a poner así en 180 grados y por último tenemos que alinearla a la base esto es importante que lo hagáis porque si no alineáis después no genera el material de soporte alineo acepto la pieza puede desaparecer pero le dais aquí al cubo un toque y ahí la tenemos con el botón derecho del ratón podemos rotar la vista y con la rueda acercarnos o alejar pues ahora llega el momento de generar el material de soporte para que veáis por qué lo hago con este programa y para eso vamos a ir a análisis y tenemos un apartado llamado overhands le doy un toque y antes de nada quiero que veáis cuál es mi configuración para que la copia veis me funciona bastante bien veis aquí ángulo 25 contact tool 1 y offset 0 en support generator más angle 25 densidad 70 altura de capa tenéis que ponerlo según la altura de capa que utilicéis habitualmente yo uso 0.2 pero no pasa nada después si imprimis a 0 25 va a funcionar igual perfectamente después aquí post diameter 4.0 64 tip que sería la punta post sería el cilindro lo vais a ver luego la punta 0.399 y el diámetro de la base 8 después en las opciones avanzadas tenemos optimización al 100% solid min 0.02 tip e 1 base 0.4 densidad 0 y lados de poste 16 bien voy a generar el soporte y así veis porque suelo elegir este tipo mirar hace unos soportes en árbol que lo bueno es que sólo tocan la zona soportada con una puntita de nada esta puntita de aquí arriba esto significa que las marcas que va a dejar son prácticamente mínimas cuando yo giro la pieza en rojo nos representa por un lado lo que apoya sobre la base pero por otro serían las zonas que quedarían impresas al aire por eso ahí genera los soportes puede ocurrir que por ejemplo yo pueda decir bueno esto lo ha generado bastante bien pero me queda un área sin soportar no es bueno que esto lo sobrecargáis de postes después va a ser mucho más difícil de quitar para reforzar es muy fácil simplemente hacemos un clic en la zona que queremos que arranque un poste pinchamos y arrastramos veis ahí como me sigue el ratón y por ejemplo digo hasta aquí hasta esta rama del árbol veis ahí lo ha hecho perfectamente también puedo decir bueno es que hay un montón de ramas cargando de un solo tronco puedo reforzarlos y pinche y arrastro por ejemplo hasta aquí y veis como puedo reforzar ese soporte por ejemplo en estas zonas que veis que no hay soporte y lo intento hacer y no deja es porque considera que no es necesario quiero poner uno y a lo mejor pues no me deja vale pues mirar hay una forma de forzarlos que es apretando la tecla shift os habéis fijado cómo se ha puesto en azul voy a deshacer pues cuando un poste en vez de en verde aparece en azul es que lo estoy forzando el problema que puede tener es que a lo mejor no está haciendo contacto con ningún sitio así que eso hay que revisarlo siempre bastante bien veis en este caso si está haciendo contacto porque está en rojo por abajo y en esta parte también por arriba con donde antes no tenía soporte estos soportes ya os digo funciona muy bien porque se suele tirar de uno y sale todo en bloque y como solo soporta por un pequeño puntito no deja marca en las piezas para terminar lo que hay que hacer es ir aquí donde pone convertir a sólido toque me pregunta qué quiero hacer reemplazar esperamos que calcule y lo que me ha creado es ahora un objeto sólido que no hace contacto con el anterior para yo ahora exportar este trabajo voy a done y voy a file exportar voy al escritorio y en principio si voy aquí es liger voy a open abrir el fichero que acabo de exportar que se llama mío y ahí lo tenemos fijaros que me hace una advertencia de que detecta de que hay zonas del objeto que no están en contacto que están en suspensión eso es porque estos puntitos de arriba no tocan directamente con el objeto pero no lo hacemos caso cerramos y aquí tendríamos la pieza preparada para imprimir bueno yo utilizo que es liger porque de momento es el programa que mejor calidad me saca las impresiones esconde perfectamente las costuras los bordes exteriores es el programa tiene menos vibración me sacan las piezas entonces yo os recomiendo que lo probéis la primera vez que lo abráis se va a activar un wizard que yo lo tengo aquí arriba para configurar la impresora no os lo voy a enseñar porque muy básico ya que os pide las dimensiones y el tamaño del nozzle yo voy aquí a profile settings fijaros que tengo primero en estilo el ancho de extrusión cuántos loops es como si fuera cuántos perímetros da al ser dos y medio lo que hace es un perímetro intermedio cada dos perímetros refuerza esos perímetros es noción nueva que ahora también hace cura el grosor de la piel exterior después tenemos aquí el relleno después esto sería el ancho de extrusión del relleno tipo de relleno esta opción de aquí abajo que os recomiendo dejarla así es para cómo se esconden las costuras y aquí tenemos una opción muy interesante que es la mínima altura de capa con la que quiero imprimir y la máxima y esta sería la primera isle ser tiene altura de capa variable lo que significa que va a intentar imprimir siempre a la máxima y cuando necesite detalle el solo pues calcula dónde tiene que utilizar la mínima esto sonará y ya os digo hace tiempo que xlizer lo tiene porque simplify 3d lo acaba de meter en la última versión la altura variable de capa después aquí tenemos lo que es la velocidad que esto se configura en otro apartado pero veis que si lo subo o lo bajo veo aquí las velocidades que estoy cambiando soporte me da igual lo tengo desactivado así que hay que poner esto en off después aquí tenemos que esto sólo quiere utilizar en principio como sólo tengo uno y la versión gratuita pues sólo puede utilizar uno pero fijaros que es interesante que se pueden crear perfiles para materiales y cambiar rápido entre qué perfil quiero utilizar ahora para imprimir veces sólo tengo uno llamado pla después aquí en printer se configura lo que hemos hecho en el wizard anteriormente básicamente tenemos las dimensiones de la cama y por un lado cuál es el centro esto es importante ya que xlizer coloca las piezas automáticamente en la cama no permite colocarlas tú manualmente luego os lo voy a enseñar después aquí tenemos firmware el tipo y aquí en speed se configurarían las velocidades estas están bastante bien tal como las tengo yo y veis que tenemos aquí la máxima y la mínima por ejemplo en perímetro le voy a poner 70 pues vais a ver que eso afecta luego aquí veis como ha cambiado perímetro ahora pone 70 afecta a este control entonces lo bueno es que yo puedo poner unas más o menos y después variarlo un poquito en extruder tendríamos aquí el diámetro del noble y después en pintas que code así que es importante dejar esto como está ya que en prefix sería el g code de inicio y post fish sería el g code de fin como en otros programas en prefix veis que tenemos lo típico g28 pero lo bueno es que aquí se pueden hacer cositas avanzadas como cada x capas que veis aquí hacer algo de lo que tenemos aquí entre llaves tendríamos que ir aquí en el ayer y escribir lo que queremos que ocurra es parecido al post procesado que se puede hacer en simplify 3d así que veis que el programa es muy potente luego material se configuraría por un lado las temperaturas de impresión el diámetro y el ajuste del flow el resto no lo toquéis ya que son cosas avanzadas que sólo tiene que slither para eliminar los pelillos a las impresiones que eso del preload esto se configura con un wizard que tenemos aquí arriba en tuning wizard veis que tenemos aquí preload hay que seguir los pasos leer lo que nos dice pero estos valores así estarían bien que es esto esto sería de string lo que sería en otro programa la retracción no hay que ponerla muy elevada esta funciona para bolden para directo pues incluso 1.5 o 1 intentar copiar estos valores y hacéis pruebas y por último aquí en mis si es recomendable en objeto packing quality que pongáis preciso porque así aprovecha al máximo el espacio entre objetos cuando metáis más de uno y después podéis elegir aquí como queréis imprimir si todos los objetos a la vez o en modo secuencial un objeto después del otro lo bueno de esto es que el programa va a calcular automáticamente donde tiene que poner cada uno para que no pegue el nocle con el objeto al imprimir bien eso sería un poquito mi configuración mi perfil yo os digo os recomiendo que probéis porque funciona muy bien este programa yo ahora podría ir a open y abrir otra pieza veis aquí tenéis otra pieza y desde el menú fijaros cómo está en secuencial veis lo apartadas que están las piezas cuando ya cambia simultáneo y salga veis como se han juntado ahora ya es todo automático aquí lo que puedo hacer en estas pestañitas es por un lado aumentar en count el número de piezas a imprimir las copias y si quiero modificar una pieza se escoge desde este panel clic botón derecho y aquí veis lo que podemos hacer por ejemplo escalar transformar ir girando la pieza hacer espejo y cuando yo quiera imprimir voy aquí es lice espero que termine el procesado es un poquito más lento que otros programas porque ya os digo hace muchos cálculos en este momento ahora yo podría que arriba a models y paths para ver qué es lo que va a imprimir y cuando quiera grabar voy aquí a save le digo dónde y va a volver a procesar de nuevo todas las capas por si ha habido algún tipo de cambio os recomiendo ya os digo que lo probéis ya que a día de hoy que hay que generar soportes de calidad y que no dañen la pieza es el programa que mejor me está funcionando así que por este vídeo ya nada más cualquier duda cuando probéis este programa pues podéis comentarme la sin ningún tipo de problema así que sin más me despido un saludo a todos y